El desarrollo de la industria química ha permitido la producción de innumerables artículos electrodomésticos, prendas de vestir y conservadores de alimentos. Además, los vehículos automotores, los fertilizantes, las medicinas, las vacunas y los materiales de curación son otras de las aplicaciones. Sin embargo, el desarrollo industrial trae consigo contaminación del ambiente ya que se generan desechos que van desde humos y polvo hasta sustancias tóxicas. Asimismo, muchos productos como los limpiadores, aerosoles, insecticidas, solventes y plásticos contaminan el ambiente, pues no son biodegradables. Como parte de la solución a este problema está el reciclaje y la reutilización. Además, es indispensable sustituir los combustibles fósiles por otras fuentes de energía, como la biomasa, la hidráulica, la eólica, la oceánica y la solar. Esta última podemos aplicarla en nuestro beneficio a través de diversos proyectos. Por todo ello, es importante que asumamos una actitud responsable frente al uso y aprovechamiento de nuestros recursos y de los materiales desarrollados por la industria. Bienvenidos. Esto es el Camino de la Química Aplicada, un programa de concurso muy divertido en el que nos acompañan tres jóvenes. Ellos son Inés, José y Ramón. El concurso es muy sencillo. Solamente hay que entrar en esta cabina. Los papeles que están adentro contienen los números de las posibles preguntas con sus respuestas. Al cerrar la puerta, los papeles volarán, atrapan uno, salen y me lo dan. Y ustedes en sus salones también van a concursar. En su guía de aprendizaje anotarán la letra de la respuesta que crean que es la correcta. Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar. El Camino de la Química Aplicada. Comenzamos con... ¡José! ¡Adelante, José! ¡Eso es! ¡Gracias, José! La primera pregunta dice así. Se utiliza como conservador en los alimentos procesados. Las opciones son... A. Hidróxido de aluminio. B. Ácido clorhídrico. C. Ácido benzoico. O. D. Ácido retinoico. Piensen bien. Espero que respondan correctamente. Bien, es el turno de Inés. Lo tiene Inés. Y la siguiente pregunta dice... ¿Cuáles son los productos que contribuyen a la destrucción de la capa de ozono? Las respuestas son... Jabones. D. Aerosoles. C. Espumas. O D. Solventes. Y ahora le toca el turno a Ramón. La siguiente pregunta dice así. ¿Cuál es el proceso más adecuado para el manejo de los residuos? Las opciones son las siguientes. A. Almacenarlos. B. Incinerarlos. C. Tirarlos. O D. Reciclarlos. Y ahora el siguiente turno es de José. Adelante José, mucha suerte. Esta es la siguiente pregunta. Al adquirir un producto para la limpieza del hogar, ¿qué cosa debemos considerar principalmente? A. Que sea rendidor. B. Que no sea costoso. C. Que sea biodegradable. O B. Que tenga un bonito empaque. Y ahora nuevamente el turno es de... Inés. ¡Qué entusiasmo! ¡Muy bien! Son considerados sustancias cócticas. Y desechos industriales. Fíjense bien en las opciones de respuesta. A. Las grasas y plásticos. B. El mercurio y el cianuro. C. El vidrio y el hollín. O D. Los fertilizantes y nitratos. Ahora sí, que piensen y aceptarán. Pues hasta aquí llegamos a la primera parte de nuestro concurso. En un momento regresamos. Pues así como que no quiere la cosa, ya pasamos la primera mitad de nuestro concurso. Te toca pasar, Ramón. ¡Mucha suerte! ¡Muchas suertes! La pregunta dice... ¿Esta es una alternativa de solución para detener la contaminación producida por los procesos industriales? A. Imponer que las industrias no contaminen. B. Promover la fabricación de productos sin sustancias dañinas. C. Emplear solo materia prima nueva. O D. Permitir que se lleven lejos de las ciudades los desechos. Nuevamente es el turno de José. Pasa, por favor. ¿Qué es la energía transformada en energía? ¿Qué es la energía transformada en energía? ¿Qué es la energía transformada en energía? Si piensan un momento van a encontrar la respuesta acertada Continuamos con Rabón ¿Qué pasa si eres tan amable? ¿Qué pasa si eres tan amable? ¿Qué pasa si eres tan amable? Elijan una de estas cuatro opciones A. Contaminan el suelo y los mantos creáticos B. Generan malos olores y contaminan la flora C. Generan fauna nociva y contaminan el suelo D. Perjudican a la flora y la fauna del ambiente Bien, le toca a José escoger la última pregunta ¿Qué pasa si eres tan amable? Y la última pregunta del concurso dice así. ¿Cuál es la energía que se obtiene a partir de las corrientes de aire? A. La oceánica. B. La solar. C. La eólica. O D. La nuclear. Pues el camino de la química aplicada ha terminado. Les deseo mucha suerte a nuestros concursantes. Y también a todos ustedes que han participado desde sus salones. Vamos a ver los resultados de nuestros concursantes. A ver. Inés tuvo 10 respuestas correctas. Ramón. También acertó sus 10 respuestas. Y José. José. Déjame decirte que también sacaste 10. Bueno, esto fue todo en el camino de la química aplicada. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Hasta alltid! Hasta pronto.